Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Con alegría les saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Hola, hola, mis caminantes de corazón. Aquí su pastor Homero Salazar. Oye, estamos en un día nublado aquí en la Florida y obviamente lluvioso. Pero parado un poco, aquí tengo mi paraguas para protegerme. Pero caminando, caminando nos hace bien caminar siempre. Muy bien, mis amigos, escuchen. Para meditar hoy y para que fortalezca nuestra semana. Romanos capítulo 8, versos 35 y 37. Noten la pregunta. El texto dice así, versos 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Escuchen bien la pregunta. ¿Quién? No ¿qué? ¿Ok? Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Yo le voy a incluir ahí, o pandemia. Antes, en todas estas cosas, dice el verso 37. En todas estas cosas. ¿Qué dice? Somos más que vencedores. Esta palabra que usa Pablo es tremenda. Más que vencedores. O sea, si ser vencedor ya es una bendición, pero ser más que vencedores. Ahora, quiero destacar de este texto la pregunta. Porque la pregunta no es ¿qué nos separará del amor de Cristo? La pregunta no es ¿qué? La pregunta es muy clarita. Dice ¿quién? Y ya viene. Ya viene desarrollando el texto con esta pregunta. ¿Quién nos separará? Miren ustedes cómo personifica. O sea, pone el quién está relacionado con personas. Y no hay duda, no hay duda. El día malo siempre lo produce el desgraciado, el sinvergüenza. El que ya ha sido condenado para siempre. Y sabe que le queda poco tiempo. Y anda como león rugiente buscando a quién devorar. Ese quién. Ese quién es Satanás, el Lucifer. Por eso más adelante, los versos siguientes, en este capítulo 8 romano, habla de potestades. De las potestades de las tinieblas de este siglo. ¿Quién nos separará? Y entonces la respuesta es, aun cuando utilice todos los ¿qué? Persecución, hambre, peligro, espada, desnudez, pandemia, lo que sea. Aunque utilice todo eso. Dice, antes, somos más que vencedores en Cristo Jesús que nos amó. Y allí está nuestra seguridad. Allí está nuestra seguridad. Por eso Pablo cuando utiliza que somos más que vencedores, más que vencedores, es para que tú y yo entendamos de una vez por todas, que aquí, entre los quienes, entre los quienes, hay uno que nos salva y uno que nos destruye. Entre los quienes. Y Cristo es el que nos hace a ti y a mí más que vencedores. Cristo es aquel que lo hizo todo en detalle, justificación, santificación, glorificación, para que tú y yo podamos ser salvos en sus brazos de amor. O sea, no tenemos nosotros por qué dudar de esta gran bendición que es en Cristo Jesús. Tú me estás entendiendo. Quiere decir entonces, lo que dice Juan en el capítulo 1, dice y utiliza también otra vez estos superlativos, estas relaciones, gracia sobre gracia. Dice, de él tomamos gracia sobre gracia, de su plenitud, tomamos gracia sobre gracia. Más que vencedores, gracia sobre gracia, victoria sobre victoria, bendición sobre bendición. Escucha, esto no significa que el día malo no nos va a agarrar a nosotros, pero que si nos ponemos la armadura de Dios y confiamos, no tenemos por qué temer, porque él tiene el control, él es tu dueño, él es el que dirige tu vida. Confía, confía en el Señor, confía en Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, y recíbele, recíbele. El verso 11 de Juan 1 dice, los que le recibieron, y a los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que los hijos de Dios no pueden ser vencidos fácilmente por el enemigo. El quien no nos va a vencer, porque tenemos a aquel, a aquel. No dejas que el quien te venza, porque tenemos a aquel, aquel que nos amó y lo hizo todo a favor nuestro. Y lucha por nosotros, cada día tenemos que ser con Cristo Jesús más que vencedores. Que Dios te bendiga, mi caminante, soy caminante de corazón a vencer con Cristo. ¡Vamos!